Tiempo atrás se conoció un caso de abuso sexual en una institución educativa, donde el acusado es un docente. La víctima va a participar como carácter de ella ante la causa, representada por la abogada Martina Roldana, que le damos muy buenos días. ¿Cómo le va Martina? Hola Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos para vos y para tu audiencia. Si es así, el día miércoles se decreto el requerimiento de citación a juicio, el que involucra delitos graves contra la integridad sexual de una menor de edad. En este caso, los delitos fueron propiciados por quien era su profesor de educación física en la institución que la menor recurría, que era en la localidad de Las Perdices. Ha sido para la familia y para la menor un duro transitar, pero gracias a su denuncia, a investigaciones que realizamos en nuestro estudio y el actor de la Fiscalía, se pudo esclarecer que en la ciudad de Río Cuarto había otra denuncia de la misma índole por una persona que al momento de los hechos también era menor de edad. Es decir que, bueno, en este caso, la valentía de esta niña, que es muy chiquita, logró destapar una olla, quien dice. Y bueno, es por eso que para nosotros este paso a juicio es muy importante en la búsqueda de justicia y bueno, estamos convencidos de que así será. Bien. El paso más difícil para iniciar este camino de reparación es afrontar la denuncia, poder decir lo que pasó y tu representada lo hizo con su familia. Sí, totalmente. A ver, convengamos que el hacer una denuncia es muy difícil y el detrás después porque son procesos muy duros en los cuales la víctima tiene que volver a revivir todo eso tan doloroso que pasó. Así que, bueno, es un acto de valentía, claramente. Ya está elevado el juicio a esperar la fecha, que seguramente será para el año que viene. Sí, sí, sí. ¿Está detenido el docente involucrado? Sí, el docente involucrado está detenido desde el día que se hizo la denuncia. La fiscalía actuó muy rápidamente y se logró la detención. Muchas gracias, Martín. Gracias a ustedes. Gracias.